Comenzamos Pérez Xelixi voltando a los asuntos de suíces. Es una repetición del primer Pérez. Es como para introducir nuevamente un asunto. En relación a lo que hablamos, que asuntos monetarios precisan tres suíces. ¿Cómo son escollidos? Una de las partes escolle a un suízo. Y a otra parte, Tentovea y Nitva, quien reclama y reclamado. Cada uno escolle a un suízo y después, entre las dos partes, escollen un tercero suízo. Eso es lo que es llamado arbitraje, que escolle por las propias partes. Y se trata de que no llegaron a un acuerdo de escoger un Bedín ya formado. Ya existe Bedín en la ciudad. Podían hablar, vamos a ese Bedín. No llegaron a un acuerdo, entonces ellos pueden montar un nuevo tribunal de arbitraje. Discuten sobre el tercero. El tercero suízo escolle por los dos primeros suíces. Y no como revimeir que, también, o Tovea y Nitva, asuntos que escollen a un tercero suízo. La semana va a explicar cuál es el motivo de esa discusión. Cada una de las partes tiene derecho a invalidar a un suízo escolle por los otros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mesmo que falamos de Borrelo e Jaad, Reuven escolleó a un suízo y Shimon escolleó a otro. Reuven tiene derecho a invalidar y a hablar, yo no quiero con ese suízo que vosé escolleó. Y así viceversa. ¿Y ahí? Hasta que escolleó a un que a otra parte aceite. ¿Cuándo que puede invalidar? Cuando le traes pruebas que ese suízo es pasul o parente o porque es un pisul que vamos a ver en este pere. ¿Cuáles son los inválidos para jugar? En este pere que está los pasulím para testimonios, mas eso son los mismos dirím para el suízo. Si traes pruebas que es pasul. Habalimayukesherím. O mumchim mipi verdín. En el ajole poselán. Mas si eran válidos o que son expertos o que ya son escolhidos por los verdín. Eso que se llama mumchim de rabim. Él no tiene derecho a invalidar. Y alguien me va a preguntar. ¿Y cuál es el motivo del rabimeir? Él tiene fuerza de invalidar un juiz casher sin pruebas. Sólo porque no gusta de él. Mas por eso vosé escolleó un. Cada uno tenía la escolha de uno para hacer un digno equitativo o equilibrado. La misma cosa tenemos sobre los testimonios. Se posee el edad que se ve. Se posee el edad que se ve. Deber vimeir. Un puede invalidar los testimonios que a otra parte traes. Mas me afirlo sin pruebas. En el ajole poselán. Si hay pruebas que son parentes o inválidos. Pero si son testimonios que a otra parte traes. No tienen directo a otra parte de invalidar. Y también aquí tienen que entender el rabimeir. Y más ahí. Él ya no vea. ¿Cómo él iba a hablar? Tus testimonios no quiero. Y claro. Es contra vosé. Ahí a filo comprobas. Ten que entender cómo él puede invalidar. Ten que ser un. Para invalidar. Otras. Otros dos testimonios que invaliden a un testimonio. No. Las partes interesadas. Eso. También para el jajamín. Ten que entender. ¿Por qué puedo decir? No vea. Badabar. Si hay parte interesada. Gemara. No. No. De borrélo de jajad. Literata sage. Que couleur. Ya que Matpara entender. Je borrélo de jajad. Significa. Que una de las partes. Escolio. Un bedín. Un bedín de tres. Y Shimon no aceptó, escolió otro bedín de tres. Y después entre los dos, entre las dos partes, escolió un tercero bedín. Entonces, para qué precisan nueve, nueve de los dos, entre 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 los dos. Entonces, no hay que tener que escoger cada uno de los dos. El Mishná dice en qué casos es necesario ese arbitraje, esa escolía compartida, cuando no llegaron a un acuerdo. Quise que se deborre una introducción al caso, una explicación de qué se trata. Cuando Reuben escolió un bedín y Shimon no quiere seguir otro bedín, ahí hablamos que entre los dos escolían un tercero bedín y ese tercero bedín que va a ayudar a ellos. Eso es fuera de la arbitraje, ya son bedín formados. Eso. Escolían entre los dos un bedín formado. Pregunta a Beafilu, lo ve, es más que me aquello. Mesmo el debedor puede impedir el y también tiene derecho a hablar, yo no quiero un bedín que usted dice. Veamos a Reuben Azar, lo shanú, el amalvé. Ahora lo ve, cofín, notó, beján, beiró. Reuben Azar habló en el final de este perec. En relación a qué bedín escoler, habló que el malvé es que puedo escoler. Y el debedor obligamos a él a jugar necesidades. Quiere decir, el malvé tiene derecho a hablar, yo no quiero obedecer a esas ciudades, vamos a otras ciudades. Mas si el malvé quiere obedecer a esas ciudades. Y el malvé quiere ir para otras ciudades, argumentando qué es mejor. No puede porque el malvé leí malvé. Como ya estudiamos, es como si fuese un escravo que dice que la prioridad de la escuela es el creador. Y responde, quedá maraví o haná, beakáoshe besúria shánú. Hanáme beakáoshe besúria shánú. Así como dijo el biohaná más en la frente, que se trata aquí de shuízes simples. Súria no son goyim, arcao de goyim aquí. Shuízes yehudim que no son expertos en din Torah. Lo ayúve escogió un bedín de tres simples. Ahí sí, el malvé tiene derecho a hablar, yo quiero expertos y vamos a otras ciudades. Eso se trata de nuestra misión. Habla el monjín, no, pero realmente si son monjín o los bé no tienen derecho de escoger otro bedín. La papá, pero ahora fue el tema monjín. Mesmo que se echar, el bedín que escogió el malvé, el creador y el expertos en din Torah, también el debedor puede escoger otro. Que con bedín harabuna verabhasda. Cuando los dos son las mismas ciudades, qué sé cuándo que falamos que no puedo lo ver, cuando el que hay para otras ciudades. Mas si ten dos batididim en las mismas ciudades, los dos ten derecho, también el debedor. Porque de cada malvé, el debedor habla para el creador. Mi catarán alejá, estoy te incomodando de provocar que usted tenga que viajar. No, en las mismas ciudades. Entonces, ¿por qué usted va a escoger? Yo quiero otro. Ahí que dice Mishná que tiene que escoger otro bedín. Entonces, por en cuanto, eso no es un arbitraje que cada uno escoger a un dayán. Estamos hablando de escoger bedín ya formados. Mas ahora que me la pregunta. Tznan, dice Mishná, me hajamim lo que fue explicado, cabe en las palabras del Bimeir. Mas jajamim, dicen, el tercero es escogido por dos dayánim. Veis acá, hasta que decamrenan, bedín, bedín, batade, pasarelu, azuberelu, bedín acharine. No da para entender. Si se trata que Rubén escogió un bedín de tres. Y Shimon no aceitó y escogió otro bedín. Y dicen al jajamim, ¿cómo se hace ahora? Entre esos dos bedínim, esos seis van a escoger un tercero. Un tercero bedín. No tiene lógica. ¿Cómo ellos van a tener derecho de escoger si no fue aceito por la otra parte? Después que uno invalidó a ellos, ellos van a escoger otro bedín. Un bedín que fue invalidado va a escoger a otro. No tiene lógica que dicen jajamim. Segunda pregunta. Veod, ¿mais se borre lo ejad ve se borre lo ejad? El lenguaje se borre lo ejad. Mas va que un dayán. Diz Rashid, ¿cuál es esa pregunta? Si se explicamos, borre lo ejad ve un bedín. De masma de ajidina. Masma que o dine, que así debe ser feito. A Mishná está explicando un malajá. Está afirmando cómo debe ser feito. Y no como explicamos, que eso es una explicación del caso, de qué se trata. Falamos que yo sé borre lo que decía, que le sentamos un majaf, un majaf, un masín, diciendo que a Mishná no está diciendo un din. Está diciendo, no caso que no llegaron a un acuerdo. Escolien. El lenguaje masma se borre lo ejad. Eso es lo que debe ser feito. Entonces, ¿no da para explicar? Así debe ser feito. Un escoller un bedín y otro otro bedín y después un tercero. Pero no se trata de un bedín. Eso es un monstruo que se trata de individuos. El ají cámaro. Aquí cobrirá que no hay quejad. Aquí no hay quejad. Se borre lo dayán echad. Veze borre lo dayán echad. Sheneem borreli laem mod echad. Aquí ten, según lo que cobrishimos sin keshzeh, ten que acrecentar ushnehem. Se está diciendo directo o din. Un escoller un dayán. Otro escoller otro dayán. Y entre las dos partes escoller un tercero dayán. Entonces eso es arbitrashe. Y por eso, el documento que asignan es llamado Shetar borre rut. Las partes antes de comenzar asignan un documento llamado borre rut. De lenguaje de Zé borrer. Que ellos escogieron a esos juíces. Y no tienen derecho a recusar o a pedir una nueva, como se dice, audiencia. Si ellos no gustaron, no están... Una reavaliación. Una reavaliación. No tienen derecho, está escrito en ese documento, que ellos aceptan la decisión de ese tribunal. Entonces voltó atrás aquí, que no es un... Eso, no hago perdido. Un y uno. Y ya decidió si... El tercero aquí o voy a falar en él. No, voy a falar en él. Entonces ahí explicó Agribimeir que... El tercero he escogido... Pero a dos partes. Va a llenar de abdeají. Y por qué he hecho de esa forma? ¿Y qué fue de un pie? Que escollen entre los dos un bedín. ¿Por qué damos una posibilidad de dividir cada uno un juiz? Y el tercero he escogido entre los dos. ¿No sería mejor llegar a un acuerdo que los tres sean escogidos entre los dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Y el tercero he escogido entre los dos? Dice la Shí. Ya que cada uno escogió a un juiz que él gusta de él. Que él aprecia. Que él respeta. Que él es un juiz experto. Que sabe jugar. Él y acha que ese juiz va a procurar o se jude a él. Y así también a otra parte. Cada juiz que fue escogido por esa parte. Va a tentar favorecer a parte que fue escogido por él. Que escogió a él. Y el tercero es... Imparcial. Neutro. Neutro. Y ahí va a ser un dince de él. Que dice él. Que todas las posibilidades van a ser tratadas. ¿No? Si alguien tenía un motivo de ese juiz. Pelo menos va a ser llevado en consideración. Puede ser que Odín final. No sé ya como él. Pero al menos él sabe que Odín defendió las dos partes. No tiene un que es a su favor. Y toda vez él puede pensar. Los juizes no entenderon. Tal vez no procuraron. Meos dejud. Como debería ser. Más Maderashí. Como si fuese que Odáyanim. Es un abogado de él. Sí. Mas es aún equilibrado. Porque tengo uno para cada lado. No es legal eso. Vamos a ver. Y voy a pedir para vos. Ya que falou. Me traes Sanedrín. Más otra, ¿no? De esas. No sé si van. Porque quiero leer los Rosh. Procura si ten. Dos chás normales. Cualquier chás. Que voy a leer los palabras de Rosh. Que explica cuál es la intención de Rosh. Por en cuanto vamos a leer Rosh. Si. Y hacer de mí el hábito. De Zaité va a leer Dime. La consecuencia final. Va a ser que van a obedecer. Van a aceitar obedecer. Porque. De saber a Hayab. Aquel que se ha ido. Culpado. Ares. Aní ve a mí. Vira a ti a Echad. Ve. Me halla. Ajo le hafez Biskuti. Hayame a fech. No sé si ten Rosh. No sé. Esa. Ainda. En más. Con más. Explicaciones. Tenme Harsha. No ten Rosh. Él hizo directo. Colócame Harsha. Hay. Hayame. Mont DevOps. Alguien. Ni pregunté. Cadá y Byrd. Acedido. Porque. El recono. Dice de si. Los juicios. Que. Sol smokes. El recono. Si. Me toca. si tenía algún motivo para él salir inocente certeza que él debería ter encontrado debe ser que procuró y no existe y también los jueces se sienten imparciales porque saben que son aceitos ya que los dos que escogieron a él entonces aparentemente tenía una pregunta como falo de mon un juez debe procurar o dinero como estamos poniendo aquí imparcial como eso que va a ir a favor de quienes colgió a él y no hay un abogado que yo sí se llama todo en rabani los abogados que trabajan en el lugar de llamarse orejdin se llaman todo en rabani es la misma cosa aquel que argumenta conforme a la ley de shohan arug a favor de unas partes en cada parte puede contratar un todo en rabani ese todo en rabani es como un juiz él y tiene que saber ojo se mispad para saber dónde que está escrito un argumento a favor de de su cliente olía o lenguaje doros ese es uno de los más importantes de la masajita los que no se es uno de los que no hay países de los que no hay ocho se encuentran en el oscuro con el que se encuentran en las palabras de el rashi y uno de los que no hay Y entienden que Rashi dice que el Shuis debe procurar favorecer a aquel que escogió a él. Y él también está en ese lugar para ocultar si hubiera un motivo para culpar a aquel que escogió. Y eso sería el Shiloh Kadi, si él le ve que ese hombre que escogió a él, no tiene razón, él le dejó en el fadal. Y él le dejó como personas que le dijeron a ellos en el fadal, y por eso el Espíritas comenzaron a procurar un Shuis que sabe, un experto manipular, en el fadal, y se apoya en el fadal, y se apoya en el fadal, Y él le dijo que es el Shuis que he permitido eso, Halila ve Has, Has ve Shalom, Lodik de Kubi de Arab. Ellos no analizaron las palabras de Rashi meticulosamente. Rashi escribió, de sabre haré anibilarte. Ellos hallan eso, lo que dice Rashi es, que las partes hallan, olia, mi Odayan va a procurar mi favor. Todo bien, que hace eso, pero no es lo que Odayan va a hacer. Pero eso es bueno, que le piense así es bueno para después aceitar el veredicto. Porque él se apoya en el fadal, que él se apoya en el fadal, y en el fadal, y se apoya en el fadal, y se apoya en el fadal. Pero el de la nación, el propio Shuis, Halila no encontrará una relación con el fadal, si no se apoya en el fadal. Halila dice que es un argumento favor, que no se apoya en el fadal. Pero si no era capaz de ver el fadal, que no se apoya en el fadal, pero si no se apoya en el fadal, si él está en duda, lo que él se apoya en el fadal, se apoya en el fadal. Lo que no se apoya en el fadal, está pasando por la Torah que dice que no se apoya en el fadal, no inclinar el fadal. Pero cuando se apoya en el fadal, se apoya en el fadal, y si no hay un fadal, no se apoya en el fadal, o que si él puede argumentar con otro Shuis, y entre los dos van a llegar a la verdad, que dice que todas las posibilidades fueron postas sobre la mesa, que dice que fueron avaliadas. Por eso que otro va a ficar tranquilo. Certeza que fue aquí un masá, un matán, abierto. Nada fue omitido. ¿Y un son rabaní o qué tiene? Todavía el rabaní, sí, es a favor, mas él no va a dar el veredicto. Él hizo argumento para el Shuis, y el Shuis va a decidir si tiene razón o no. Todavía el rabaní es un abogado defensor, cada uno tiene derecho, porque él no sabe esos derechos, como los dinos, también, porque es un abogado que conoce las leyes. Todavía el rabaní, cuando se suja en la rueda, tal vez el debedor, él no debe pagar, pero no sabe, porque no estudó. Lo que parece extraño en esa escuela, vemos que la persona no puede tener mucho poder en el deber o favor, por el juicio, para el juicio. Cuando el nomea, él no parece un poco de... No, no, eso fue... Si el Dayan siente esa netidad, él debe ser abstero. Como vimos a Dayanín, que son lembrados de un favor que fue feito, y no aceitaron sugar. Estudiamos también el final de Baba Batra. Bahájami Momrim, para la Bahájami discute, que entre los dos suices escollidos, escollen un tercero. Y hay claro que alajá como hajamim. ¿En qué discuten? Ni más de la viuda, amarrá que me falgue. De ama la viuda, amarrá, ven a di un jodime, la charla, en qué viudim, y jodime, maim. ¿Será que las discusiones se sustentan lo que faló Rab? Que he prohibido un testimonio, asignar un documento antes de saber quién es el segundo que va a asignar. Porque él no puede se juntar con un pasul. Él no puede hacer algo así, no me aparte. Hablamos de la jaque que hablamos, nimcha, el jaque, lobo pasul, edután betelá. Si un mes pasul se anula todo, no solo por causa de eso. Es como un atit javer la rajah. No puede se juntar con alguien que no es bom. Entonces, primero, pregunta. Y también un juiz. A veces, forman un tribunal de arbitraje que no es fixo. Porque las partes se escogieron un y un. Entonces, el juiz pregunta. Todo bien, vos se me escoglie. Lo aceito. ¿Mas quién es otro? Él debe saber con quién va a sentar. Si son juizes que si son mumjim, si no, no debe sentar. No son parentes, ¿no? Claro, no pueden ser parentes los juizes ni entre ellos ni las partes. Entonces, revime ir la letra de la viuda. Para revime ir, no es necesario saber quién es otro juiz y por eso el tercero juiz es escolhido por las partes y no por los dos primeros. Verá, vanán, id leud, rabia uda y hajamim dicen como rabia uda. Por eso, el tercero debe ser escolhido por los dos primeros. Ahí se ha ido como un acuerdo. Porque si es escolhido por las otras partes, por las dos partes que van a ser yuzgados, tal vez los dos primeros juizes no aceitan, no quieren con ese tercero juiz. ¿Por qué? ¿Por qué son parentes? No, tienen que saber que son mumjim, que saben, tal vez no son personas boas y el chamahim. Por eso, el juiz debe saber. Eso es motivo a Jajamim que los dos juizes esconden un tercero. Ahora, si vamos a preguntar más ainda, si esa es la opinión de Jajamim, ¿cómo los dos primeros fueron escolhidos sin preguntar al primero juiz si acepta al segundo o si al segundo acepta al primero? Ahí no fue consultado. Dice Rashi que eso, si él no gusta, él va a hablar yo no quiero con él y no va a tener vergogna de eso porque ahí no fue formado un bedín. Entonces, no es falta de cabo, dice, yo no quiero sentarme con ese fulano, Dayan. Más, cuando el tercero es escolhido, si va a ser escolhido por las partes y después uno o dos juiz no quieren, él va a tener vergogna de decir, no, yo no quiero porque parece un desprecio de un bedín. Ya está formado con tres. Por eso, para que no se sienten sin gostar de él, tiene que ser escolhido el tercero por los dos juizes. Dice que Mará no es esa discusión. Lo, de que le arma y de otra viuda amarrado, todo el mundo sustenta como rabo. Precisa así saber. ¿Verdad, Dayanín, que le arma y peligro y de vaina? Que los juizes aceiten al tercero y claro, todo el mundo concorda. También, Rebimeir, que peligro veedad va a ledinin. Discuten si las dos partes precisan también escolher al tercero. Rebimeir, y sabadá va a ledinin, no me va a ganar. Según Rebimeir, que falou que chene morerim o dejadá. Las dos partes escolhen un tercero Dayan con aceitación de los dos juizes también. Entre los cuatro escolhen un tercero Dayan. Y dicen, jajamim es suficiente, los dos juizes escolher un tercero juiz sin necesidad de ser aceito. No, no pueden, porque ellos ya escolheron un. Eso era el derecho de ellos. Más de eso no tienen, y no tienen directo a recusar. Y ya vimos que Rashi dijo, él ya contiene un que representa a él y ya está tranquilo. No, porque no quiero ese tercero. Si un de los que você escolheó ese tercero debe ser bom. Esto es como tú Shaliyah. Brahma sabe, da, 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 ledinin, no ba, enan. El consentimiento de las partes no precisa para ese tercero juiz. Gufa, Amar yud Amar ena. Adim hotim el ashtar bechule, como falamo que el testimonio debe saber. Daya, no me hachi, así también desabaraita. Kaja, hay una que ya da que en Yerushalayim haces las personas, boas, la que ya da que si pesas cuidadosas de las mismas. En Yerushalayim así se comportaban. No hayo hotim al ashtar y la encrim y no hayo hotim y no hayo yosvim badin y la encrim yodim yosvim maen. ¿Quién de Edim? No, en relación a suiz es ahora. Dice, aquí acrecenta lo que nos comparamos de Edim aprendimos para Dayanim antes de saber quién va a sentar junto con él en el tribunal. ¿Quiénes son nosotros dos? Dayanim. y no hayo niñasim bassegudah en la encrim yodim mime sebi maen no participaban de una festa hasta saber quién que participa de la festa. ¿Quién más va a estar presente? Dizrashish genay le tamid hacham liseb etzel am arres bassegudah sentad recompesor que no son boaz. Y así vimos también en masaje que pesahim no final de pereg macon shen hagú no, de élú abrim. No final de élú abrim élú abrim el tercero pereg. Se posa el daiano shen zé. Pregunta gemara col que miné de pasil daiané como rebe me dís que pode invalidar a un shuiz sin probas. Col que miné significa él tiene forza una persona tiene forza poder de anular de invalidar a un shuiz amar biohanan berkaosh besuri ashanu como falamos si ten fuerza porque él no es experto entonces si va a ser escolhido 13 diotot pero menos que sea acepto un por una parte y él puede falar mismo que él escolhió un y otro escolhió otro roben puede falar yo no quiero ese que vos escolhió ten direto mismo sin pruebas ya que se trata de personas simples que no saben las salajas pero es no no estás diciendo que si son múmchim expertos no puede invalidar a med katana sefa hay o múmchim múmchim o múmchim no múmchim no no invalidar demostramos claramente que estamos hablando las discusiones en múmchim y múmchim que puede invalidar sin pruebas en múmchim en expertos y no al caos responde así se explica a mishnah como falamos que la múmchim no se trata de múmchim cuando pueden validar cuando tienen pruebas que son parientes o pesulim pero si son que ser simples consideramos como si fuesen expertos y no puede ser invalidado eso según chakamim y rabí me dice si puede invalidarlo porque él no es mujer esta sema abro lo le rabí me ir vamos a hacer prueba de baraita la baraita continúa la discusión lo que le menú que posee diyan que múmchil a rabim como usted dice que puede invalidar la persona no ten directo invalidar un suiz mum j entonces vemos me for a jerebime ir invalida un suiz mum j como es posible responde ima loco o le menos se posee diyan she im jor rabim ale him mum jerebime no que dice que experto en halachot no ten forza de invalidar aun dyan es escolhido pelas pessoas escolhido fue escolhido por luma das partes mais no he mum jerebime tanya na me ha jerebime ashe kabe lada vedim shem un jerebime 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 mufordis que ten direto invalidar até que se es escolhido alguien que mum jerebime experto en halachot jerebime no permite invalidar agora que más pregunta contra la mishnah ve a edim que si da mishnah vamos preguntar de novo contra esa lógica que estamos diciendo que el jerebime ir en mum jerebime no pode invalidar ve edim que mum jerebime ve jerebime 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 discutieron también en testimonios y para jerebime jerebime pueden invalidar o testimonio de otro mem o sin probas que le caro o pasul ahí se casher y el y es casher si es casher ya ten todas las condiciones necesarias para testimoniar con que derecho otro va validar ahí tomará la dice está certo vos ten razón tu pregunta y ya fue preguntado eso por otro rizlaquish preguntó contra rabime jerebime rizlaquish peca dos yomar davar zee peca dos aquí es llamado rabime jerebime jerebime una boca sagrada será que va a falar una cosa de esas que no tiene lógica de invalidar a un testimonio a testimonios que ya son kesherim entonces como explica el mishnah rizlaquish tane a edo un testimonio entonces el tira la letra yud y fica palabra en singular como está escrito en la mishnah según rizlaquish zee poseel edo shes zee ve se poseel edo shes dribime meir y ahora entendemos a otra parte trazem un testimonio solo no dos entonces dí re mishnah sin probas que es posible invalidar porque un testimonio también por la Torah no 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 si son dos que share him ya tenemos un testimonio aceito pela Torah muy bueno va a preguntar a que mar edo le may ese que fue trazido por otra parte para que asunto y que dice que el bime puede invalidarlo y le mal le mamón r jama n pesale esa pregunta si es para asuntos monetarios para pagar o no pagar la Torah invalidó no precisa que otro diga ese para mí es pasul sin dizer eso ya es pasul la Torah no acredita en uno y le llevó y si es para obligar a juramento un ed obliga a otra parte a jurar si ve un testimonio y dice yo soy testimonio que Robén te prestó dinero para Shimón está cedo que Shimón no tiene obligación de pagar mas tiene obligación de jurar para contradicer ese como estudiamos en Sotá estudiamos en Bahá Batrá la medale en suya de Nazca del Biabá entonces si es para Shevúa volta la pregunta la Torah acredita como si fose dos entonces como Robimei dice que puede invalidar a filo un para Shevúa no puede invalidar responde leolam lemamon es un ed para asuntos monetarios para pagar y preguntamos entonces de que serve para la Torah no serve se trata que antes de eso él aceitó aceitó que su colega traiga un ed y él considero que son dos y toda condición en direma mon cayam no es matren si los dos falaron vamos a ir para obede y aceitamos un un es para nos es como dos como está escrito en la próxima Mishnah pueden aceitar Ruhay Bacar pueden aceitar Neiman Arayaba Abija un parente puede ser su testimonio si aceito por la otra parte y ahora que acontece él aceitó trouxe su amigo un que le tiene aceito y ahora voltó atrás ahora dice no yo no quiero ese como você aceitó entonces cuál es que él puede votar atrás aceito aceite mas ten derecho de votar atrás antes entonces pregunta que que entonces cuál es el jude de nuestra Mishnah que mismo que la citó ahora puede votar atrás y mudar de idea y no aceitar esta nena eso todo bien existe esa discusión ya en la próxima Mishnah ya discutieron eso Rebimeir y Chachamim Amal lo nemana la abba nemana la abija si falo yo acredito que você traga tu pai o mi pai o nemanin alai shal o bacalo o pode trazer tres pastores que son ame ares para sugar si combinar vale agora pueden voltar o no Rebimeir o Mel y la azor bo chachamim eno ya jol a sorbo entonces ya discutieron como Mishnah va a decir lo mismo yo sé que cuando que ve a lebe jad y explicaron cómo se trata la cuando falo al neman alai abba que le aceita a un pai como shuiz no que aceita a un pai soziño que vale como tres shuiz es ten otros dos kesherim mas un dos tres yo acepto que sea tu pai tu parente todo bien dice que esa explicación no era necesaria no faz parte de la pregunta así pregunta tu para que más tiene que que dime eso la próxima su día vamos a explicar tu sabo dice que si era necesario eso porque si no no tenía prueba porque podíamos pensar aceitar a un parente que es un juiz y vale como tres y hay parente ahí dice que vale como dos tal vez no ia concordar que puede votar atrás por eso que precisó falar eso que afiro que puede votar atrás que donde quibre ale bejad un suiz e opay y hay que imo y ahí tenemos que du ve afil vaji y mismo así puede voltar atrás entonces también vamos a voltar atrás en nuestro caso se dice precisa discutir en dos lugares que dice en la verdad de a mishná como falamos un ed invalida revime ir para mamón aquel que fue aceito y ahora voltó atrás y por qué precisa nos falar aquí no aprendemos de abba ve abija abijá 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 hazú le arma ali que ha jamin dicen que no puede voltar porque son soas que que para o público en geral un pai que es para un parente no puede para su filho entonces el hijo aceptó entonces ahí no puede más votar atrás abijá que ve tre aceptar un testimonio como dois de le al malo jase está indo contra al jah para todo mundo podíamos pensar imá modero bime ir que si puede voltar se aceptó que puede si le aceita es válido mas puede voltar atrás y a misma lógica usamos o inverso vía moín an be ahí si falaba eso caso de jah be que bime ahí dice bime que puede votar tal vez bime va concordar que no puede votar ya que son casherín para otro público por eso que discutieron en dos lugares como vás dame tame dame dame ahora resheta la explicación de rish la kis vallo tame edo corrigión que la misión que dice prigón la resh de dame m tascrito dame no dame no es singular Y en la Cefa está escrito Edab, pues cuestión de hacer esa diferencia. ¿Cómo se va a corregir? Quiere decir que he escrito Edab, está escrito justamente en plural, porque se trata en plural, quiere decir que se trata de dos Edim. Y mismo así, Rebimeir invalida. Entonces, otra pregunta, ¿cómo tiene derecho Rebimeir de invalida a Edim? En Dayanin, todo bien, ya explicamos porque no son expertos. Mas un Ed Cacher es como mujer. Entonces, ¿por qué invalida sin pruebas? ¿Por qué no puede hablar Reiche que habla un Dayan? Los tres asentaron un Dayan. Ni a gente habla en la Cefa, el dolo es uno. ¿Por qué no puede hablar? Nosotros asentamos un Dayan. En la Cefa. Pero ahora estamos hablando en la Cefa. No, nuestro problema es la Cefa. La Cefa es lo que está preguntando. ¿No puede hacer esto? Porque ahora se trata de un Dayanin en plural. ¿Por qué no puede hablar un Dayan? No, porque está escrito... No, está escrito Dayanó. No se trata, nadie lo haces. No se trata, se trata como un Suiz. No un Bedín. Se posee el Dayanó de ese. Se trata como un, porque se trata como un Dayan. El Dayaní es un Dayaní es un Dayaní. No se trata como un Dayaní. Él es el niño que está invalidando los doce dims, dice Bimei que puede invalidar una de las partes junto con otra persona de la rueda, otro es el casher y ellos dicen que ese es el pasul. Ahora no precisa de pruebas, doce dims es suficiente prueba, tiene doce dims que ese es el pasul, así es el ajá en todo testimonio, si ven dos, afilo dos de fuera y dicen que fulano es pasul, está inválido. Só que aquí no ven dos de fuera, ven un más la parte interesada, entonces qué ganamos con eso, ganamos que no es él sozinho, él sozinho no tiene derecho, pero son doce dims. Pregunta, col que miné, no que abedutou, ainda, hago la pregunta de parte interesada, qué adianta con otro, otro todo bien, que traiga más un tercero, mas no él, vosé prefieres invalidar porque está contra vosé. Se trata que ya tiene un boato que es pasul, que dice, no es un testimonio, dice Rashi, Baldin Omer Lefanenu, al mahu poseló, él le trae pruebas, no es eso que dice, ese es pasul, para eso precisamos dos de fuera, ahí no precisan explicar por qué, mas aquí no es como él, él no guéa vedud, mas él le trae pruebas, por ejemplo un documento falsificado que él le fez, entonces, por eso acreditamos, no por la palabra de él, pero por las pruebas que Obedín comprobó. Pregunta a Amarabajávera, Bícar, no, no irur de máy, él le lo trae de gaslanuta, col que miné, no guéa vedutou. Si él le testimonia que es gaslan, que si no hay prueba mamá, eso que él le argumenta a causa. Él con un ed. Falamos que tiene que decir que él explica la causa porque es inválido. No están diciendo que él es pasul. Yo estoy explicando por qué. Todo bien, ¿qué está explicando? Que él es pasul porque es un ladrón. No necesito traer pruebas que robó. Tiene otro testimonio que dice que es pasul. El otro no necesita ser que es ladrón. Pero yo, como soy no vea, necesito hablar por qué. Y pregunta, ¿qué adianta? Ainda es mentira que es ladrón. Você habla para no tener un ed en contra. Es parte interesada. No dice que es ladrón. Él dice que es pasul por la clase social de él. Por ejemplo, él es un escravo. Si es escravo, es pasul. ¿Y un ed y serve para eso? No, ten dos también. ¿Cómo falamos? ¿Por qué no me voy a pasar para ti? Oh, ahora va a explicar. Cuando él digo que él es escravo, no me refiero solo a él. Porque si es escravo, porque nació de un escravo. O amai era shifjá. Todas las familias son escravos. Entonces, de mañana su familia no es mi parte interesada. ¿Qué me importa a mí de la familia? So que en consecuencia, yo voy a tener un beneficio. ¿Está cierto? Va a ser invalidado ese ed que estaba en la mía contra, porque él es un escravo. Pero no se llama nogea, porque no fue esa mi intención. Eso es Rebimeir. Verá para saber, verá para saber, sof, sof, nogea, pero tú. Yo sé, vos entienden mejor a Jajamim. Sof, sof, es parte interesada. O sea, mismo que engloba, habrán más personas. ¿Qué importa? Eso no muda el interés de él. Entonces, entendimos en qué discuten Rebimeir, Jajamim. ¿En qué discuten? Lo que estamos hablando, que ze posee el edad shelze. Según la conclusión que se trata, que ten dos testimonios y un puede invalidarlo, como falamos con Pegam Mishpaja. Él viene un baldín con otro ed. En cuando discuten, cuando existen dos grupos de edim, que dicen, ten cuatro testimonios. Y yo estoy invalidando, solo a dos. Entonces, está explicando, y por eso no es nogea, porque ten otros. Ten otros dois. ¿Es verdad o qué falo que él y el pasúl? ¿Para qué voy a mentir? Yo no tengo interés en ningún, si de cualquier seto ten otros edim. ¿Y en qué discuten? Dremisa, bar, zarig, le barrer. Bueno, voy a leer, ¿qué está escrito? Que es Aguirsa, que Rashi dice que es Aguirsa escrita en los libros, mas él inverte. Y entonces, afo, concorda con la que está escrita. Entonces, primero vamos a explicar cómo está escrito. ¿Y si va a zarig, le barrer? ¿Ve la van a saber? ¿Y no se va a ir, le barrer? ¿Qué dice alguien que ofrece probas más do que era obligado, una vez que mencionó que ten, debe trazer esas probas. Entonces, vosé falo, se trata, que le falo, yo teño cuatro quitedim, dos quitedim, cuatro testimonios. En otros, hay ainda los cuatro. Y comenzó trasendo dos. Ahí, y revime, y dice, invalida. Que puede a otra parte invalidarlo. ¿Por qué? Porque de cualquier seto él está obligado a trazer los otros. Zarig, le barrer, entonces no hay no que haber edud. Él invalide a dos y no a los otros. Pero la más sabe, es no zarig, le barrer. Rabanán dice, si hay no que haber edud, porque no precisa trazer los cuatro. él mencionó que tiene cuatro, pero es suficiente tras los dos. Y si va a invalidarlo en Ogea. Que si son los únicos dos que tiene no puede invalidar a parte, mismo con otro porque es parte interesada en Ogea. Ahora Rashi pregunta contra eso y dice lo inverso que alguien que ofrece dice Euteño cuatro él no tiene obligación de traseros cuatro y por eso no es Ogea porque él le traje dos y con eso era suficiente. Ahora aparte, otra parte invalido no es Ogea porque porque él tiene otros para traseros no tiene obligación pero ahora que se han durado los primeros voy a traseros segundos pero según Rabbanán Tzalíh Lebarer ¿qué dice Tzalíh Lebarer? que cuando él menciona cuatro está obligado a traseros cuatro y deben ser cuatro y si yo invalido a los primeros él perdió ¿qué va a pasar? no importa tengo otros dos no, usted debe trazar cuatro cuatro porque falou que tiene cuatro esa aplicación según Tzalíh Lebarer Tzalíh Lebarer ahora vamos a continuar la forma que está escrito para no atrapalear para no confundir ellos preguntaron para Rabdimi y Rabi Ohana ¿qué es? no, 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 no si sólo tienen dos él le dijo tengo dos testimonios y le dieron ¿será que Rabi Ohana permite invalidarlo? no da para entender la duda no, 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 no 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 ya falamos que en ese caso no discuten ella la duda es la siguiente el mismo caso que hablamos él habló Obaldín dice yo tengo cuatro testimonios él traje dos y ahí ven Obaldín invalida falamos que para Rabi no es no que abadabar pero motivo conforme a que está escrita ¿por qué? porque Tzalíh Lebarer porque de cualquier jeito le va a trazer los otros dos y no tienen interés ahora pregunta si después que traje aquellos otros dos Obaldín encontró que eran parentes Obesulín Obaldín no por parte de una de las partes ahora se anulan los últimos y los primeros están anulados por Obaldín ahora enoguea la duda es si retroativamente falamos que ahora sí enoguea o ya que en la hora que él invalidó no era enoguea él no sabía que los otros dos no serben entonces depende de un momento de testimonio o no respondió ámala en que va reído el dim arishonín es válido aquí también tienen dos pirushín más que es válido porque en la hora que ese va inválido no era enoguea y esa lógica porque va a mentir si no tiene interés no puede ser retroativo y cada hombre am rabashe que var y dí 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 la respuesta así que cada hombre era rabashe quien dio la respuesta última parte estudiamos también en pere el gato pashut nima ve pluta de rebe ver am shimón arie kame falge falamos que rebe me ir chak min discúten si chary lebarer o en chary lebarer y esa será a m discusión de rebe y rashbagh de tania haba lidon bishtar ube hazaká nindon bishtar de berbe ya sabemos de hazkata batim que es una persona temposo de un campo comiendo fruta tres años y argumenta que compró mas perdió documento y traes testimonio de hazaká de tres años es suficiente que si con hazaká no precisa trazer documento mas él dice yo tengo hazaká y también documento ahora vos reconoció que ten obligamos exigimos a él a trazer documento o no nindon bishtar debe rebí rebí diz tsaríj lebarer una vez que vos mencionó documento es necesario trazer y no es suficiente con hazaká nindon hazaká según hazaká tiene que trazer los sedim de hazaká ve a ver nada más preguntamos hazaká ve lo bishtar según jajamim si traes documento no vale mejor ainda si hazaká es una prueba que existió un documento como falamos hazaká te 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 compre con chiquén que si traes documento serve entonces cuál es la discusión el ahima haz hazaká lógico que rashbak permite con documento eso más también permite apenas con hazaká porque no no hazaká también hazaká solo es suficiente porque rabaná rashbak sustenta en zarig lebarer o fato que mencione que tengo documento no me obliga a mostrar documento el posso trazer testimonios de hazaká es suficiente y rebid dice no vos he mencionado documento tengo que trazer documento también las duas cosas no la verdad si traes documento ya no precisa hazaká mas obligamos a hacer documento y la fue explicado que la discusión es que se lebarer como dice Rashi no sirve chazaka y según crashback en cair barrer en toda la misma discusión que no aquí vamos una línea tiene que pular como está quito aquí en la letra g y leo la siguiente que se puede sustentar como todo el mundo reví que falou que si mencionó documento debe trasero esos son en asunto de hazaká porque también a prueba de hazaká está relacionado con documento hazaká se va a ser en los documentos eso que no precisa trazer porque digo que perdió en tres años es común perder eso cuando no menciona y si mencionó yo digo tras los documentos no considero como más una prueba porque eso reforza hazaká ahí que precisa trazer los documentos porque hazaká y por forza de documento por caso de documento que sirve alguien que dice yo tengo cuatro testimonios y es suficiente con dos os dos primeros no necesitan los dos últimos entonces no ten por qué obligar a él y a trazer los cuatro no está relacionado a una cosa con otra soy hazaká que hazaká está relacionado con los documentos y digo entonces los documentos eso que dice que a philip rizvi puede concordar con opinión que en el caso de los cuatro edin entra de baré no precisa trazer todo